¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En esta ocasión les traigo el primer pack de skins para Raimeter que yo quiero hacerles y que están muy buenos y les van a gustar demasiado. En la descripción del video estará el enlace para que vayan a mi blog en donde ahí van a poder ver un poco más a detalle lo que son las vistas previas, aunque también en este video se las voy a enseñar y les voy a enseñar cómo instalarse. Bueno, primero que nada debemos de tener Raimeter instalado. Ya les he enseñado en videos anteriores cómo instalarlo, simplemente google en Raimeter y la primera página que es raimeter.net creo, se van a meter y van a descargar la última versión porque algunos skins son para la última versión. Ustedes instálenlos y si les pide que se actualicen, lo actualicen. Si no, pues quédense con la misma versión ya que algunos skins aún son para versiones anteriores, pero la mayoría son compatibles para cualquier versión. Bueno, una vez que se hayan descargado lo que es el archivo, va a ser un archivo .zip, el cual pesa 2.68 MB, la verdad es que no pesa casi nada y cuando se lo hayan descargado le van a dar clic derecho, extraer aquí y se van a extraer lo que es esta carpeta. Esta carpeta ya contiene los skins que yo les estoy compartiendo en este día, que son un total de 7 skins, espero que te gusten. Algunos son que me los han pedido bastante, que son los relojs o las horas que estoy utilizando. Me pidieron un específico que un amigo me pasó, pero no lo tengo aquí y no lo pasé, creo que no lo pasé, entonces se los voy a compartir cuando ya esté en mi laptop, que probablemente hoy la tenga. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es este video, con los skins, pero bueno, yo quiero mandarle un saludo para Manuel Magallanes y para Karol Holos, que me pidieron saludos en Facebook y yo aquí se los mando con mucho mucho cariño. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este video, ya saben, se descargan el archivo, clic derecho, extraer aquí y les va a quedar esta carpeta con 7 instaladoras. Esta manera de instalar los skins de Raymeter es más fácil para ustedes, porque aquí simplemente dan doble clic y se instala solito. Hay unos skins que vienen en carpeta y bueno, tienen que ir a la carpeta, después irse a documentos, Raymeter, skins y hay que pegar lo que sería el skin. Bueno, en este caso estos que están aquí, ya se los estoy compartiendo, vienen instalables, así que no va a haber ningún problema. Y bueno, vamos a empezar a instalarlos todos, espero que les gusten bastante. Vamos a empezar con el primero, le vamos a dar doble clic y como pueden ver, este es un visor, que es este, un visualizador de música. Aquí nosotros vamos a dar clic en donde dice install y vamos a ver cómo se llama. Cantazacra, algo así. Y aquí está, creo. Es que no veo muy bien, pero bueno, vamos a ir a la gotita de Raymeter, clic derecho, refrescar todo, otra vez clic derecho, pieles y vamos a buscar el skin que se nos instaló, que es este que está aquí. Ahora nos pide música para ver en dónde está. El wallpaper que estoy utilizando, como que no hace que se vea bien. Entonces voy a cambiar de wall. Y bien, aquí está lo que es el primer skin. Ahora lo que vamos a hacer para personalizarlo es clic derecho, settings. Y aquí nos dice varios colores, nosotros podemos poner un color que nos guste. En esta opción de la gota podemos elegir este, le damos clic y sin soltarlo nos vamos a una parte, por ejemplo, este morado y le damos en ok y ya se va a cambiar. Pero bueno, yo les aconsejo que siempre lo tengan en blanco, en negro o en el color que a ustedes les guste. Bueno, aquí nos va a decir un estilo, aquí nosotros podemos poner varios, son cuatro. A mí me gusta mucho este y el que es gradiente. Y aquí nos da el reproductor que nosotros vamos a elegir. Fíjense que yo lo tengo en este y me reproduce perfecto lo que es el IMP P3. Y aquí vamos a elegir este o vamos a elegir este que está aquí, que a mí me gustó bastante este porque no tiene nada. Y también me gustó muchísimo más este porque no tiene absolutamente nada, nada más tiene estas líneas y ya. Aquí vamos a poder poner que sea con blur, le ponemos que sí. La verdad no es mucho la diferencia, pero ustedes ya lo van a estar viendo con cada skin. Ese es para el texto, para cuando esté así. Y bueno, este sería el primero, ya después aquí le vamos a poner en Close. Y ya vamos a tener lo que es este skin. Bien, lo voy a quitar y ahora vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es este que está aquí, le vamos a dar doble clic y le vamos a poner en Instalar. Y este reloj me lo pidieron, apenas me lo pidieron, entonces aquí lo tienen. Ahora yo tengo algo, bueno yo vi que este reloj no se puede ir más para acá, no sé si se dan cuenta. Pero no se puede ya más ir para acá, entonces lo que yo hice fue dar clic derecho, editar piel. Y nos vamos a ir a la parte en donde dice Background y le vamos a poner menos 200. Yo aquí lo tengo, lo tenía en cero, entonces le vamos a poner en menos 200, después Control G para guardar. Cerramos, damos clic derecho, refrescar piel. Y ya lo vamos a poder mover más para este lado. Es muy importante que lo hagan así, recuerden, clic derecho, editar piel. Vamos a buscar la parte que diga Background, que es esta, Background Meter Image. Y aquí le vamos a poner menos 200. Una vez que le pusimos eso y lo guardamos, ya vamos a poder ponerlo más para acá. Y bueno, este sería el siguiente skin, espero que les haya gustado. El siguiente skin son estos dos. Vamos a dar doble clic y le vamos a poner en Instalar. Clic derecho, lo vamos a buscar. Yo aquí ya instalé los dos, que es este y este. Aquí yo voy a poder poner, por ejemplo, la hora. Son muchísimos skins, miren, todos estos van así. Y todos tienen una función diferente, o sea, todos pueden abrir tanto el Explorer, Panel de Control, Firefox y este que es equipo. Y bueno, estos son muchísimos, son muchos así, están en hilerita de ambos lados. Están muy bonitos. Y el otro, que también es este, Pieles. Este creo que fue el que dice N, ahora el que dice Rus. Vamos a verlo para que ustedes se fijen que son diferentes. Entonces, estos que están aquí, el que dice Rus, obviamente vienen en otro idioma. Pero a mí me gustaron más algunos skins que no tienen letras, entonces no es necesario que vengan en el mismo idioma. Entonces, a mí me gustaron, me gustó bastante. Entonces, por eso yo se los comparto para que ustedes elijan el que a ustedes más les guste. Por ejemplo, este sí no lo pueden poner, pueden poner el que entonces sería en inglés. Pero hay unos que me gustaron, me gustó más como que la edición de unos en el idioma que es ruso, que en el idioma que está en inglés. Así que bueno, por eso yo se los comparto y ustedes pueden ir viéndolos y los pueden ir borrando si a ustedes no les gusta. Y bueno, espero que les haya gustado este. Ahora les voy a pasar a mostrar los siguientes. El siguiente es este que está aquí, le voy a dar doble clic, instalar. Este es lo mismo que el anterior, pero les voy a mostrar. El diseño también es diferente, es que en serio, estos me gustaron bastante. Entonces, el diseño es diferente, estos son más grandes. Me gustó más este, pero es que los demás también me gustaron bastante. Entonces, aquí viene la papelera, fíjense, la papelera va de este lado. Y bueno, todos están muy bonitos, a mí me gustaron bastante, espero que a ti también te hayan gustado. El siguiente es este que se llama Monster Cat Visualizer. Le vamos a dar doble clic y después le vamos a dar clic en donde dice Install. Una vez que hayamos instalado, se nos va a abrir esto. Aquí viene como un tipo gatito, la verdad nunca le, no, no le entendí muy bien. Pero bueno, vamos a abrir una canción. Y este es otro visualizador, pero es mucho más grande. Y viene aquí un gatito, que la verdad no sé si se pueda reemplazar. Solo se podría reemplazar lo que sería este gatito, lo abran en su Photoshop, le ponen lo que quieran. Que sea así como en silueta blanco. Y lo guardan aquí en la misma carpeta, lo reemplazan. Y ya lo van a tener. Aquí viene la font para que ustedes lo instalen. Seleccionar, clic derecho, instalar. Creo que esta ya la tenía, creo. No, 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 no la tenía. Pero una vez que lo hayan instalado, le van a dar clic derecho, refrescar piel. Y se les va a poner la letra que es. Yo creo que si ya la tenía, entonces no se cambió. Y bueno, ese sería ese skin. Ahora vamos con el otro. Y este a mí me gustó bastante. Le vamos a dar en instalar. Vamos a cerrar esto porque ya son todos. Y ahora les voy a poner lo que es una canción para que vean. O sea, siempre pongo la misma. Ya voy a cambiar de canción. Bien, ahora me voy a ir a la gotita. Pieles. Bizzbubble. Y aquí le vamos a poner en este. Le vamos a dar clic derecho. Le podemos poner este. Clic derecho. Este. Este. A mí me gustó mucho. Espero que a ti también te haya gustado. Está muy bonito a mí. A mí me gustó bastante. Le vamos a dar clic derecho. Quitar piel. Y bueno, este sería lo que es el primer pack de skins de Raimeter. Espero que algunos te hayan gustado. Y que los utilices. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.